Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una de las cosas más difíciles que puede intentar hacer con un ordenador es generar números aleatorios. Porque un ordenador es muy bueno para hacer cosas ordenadamente. Lista del 1 al 1000, te la hace del tirón. Pero un número al azar, él no tiene forma de pensar en algo que no esté predefinido antes. Entonces hay que buscar una manera predefinida de hacer algo aleatorio. No se va a ocurrir, ni os voy a decir la manera, pero hay una manera relativamente sencilla de generar números aleatorios en un ordenador, teniendo en cuenta ciertos parámetros. El caso es que aquí ya viene el lenguaje Python, como la mayoría de los lenguajes no tienen una herramienta dentro del lenguaje. Entonces alguien ha hecho una librería que se llama Random para generar números aleatorios. ¿Vale? Primero, File, Open Resend, buscáis vuestro proyecto. No lo hagáis en otro proyecto. Please. Yo ya tengo el mío, con derecho, New, Python File. Notas aleatorias. Que es como yo pongo las notas. La hoja de cálculo es mentira, yo no corrijo nada nunca. Yo llegar día y hay que poner las notas. Yo hago un programa, le veo el nombre y le digo, le voy a poner tal nota. ¿Cosas para segundo trimestre? Es que ya no es saber. Es saber buscar dónde están las cosas. ¿Vale? O sea, yo aprendo un montón de cosas, pero si no me acuerdo es que yo no tengo ningún problema. Y yo aprendo conforme voy. Por ejemplo, esto. Pues ya lo he mirado una vez, ya no lo tengo que mirar más. Pero si lo tengo que mirar una vez, no pasa nada. ¿Vale? Pon aquí, leo. Pon, 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 pon. ¿Ya sabe generar números aleatorios? Sí. Hay una librería que se llama... Random. Random significa aleatorio. ¿Vale? Inglés. Check. Matemáticas. Check. Todo lo que se da en esta asignatura. Y ahora, esa librería tiene una serie de funciones. Voy a... ¿Cuánto soy? Tía, echa eso por abajo ya y mírame. Más fuerte. ¿Cuánto soy? 26. Bueno, pues voy a hacer un bucle. For in range. 1, 26. Bueno, 27, ¿no? 27. Dos puntos. N igual a... Random, que es la librería. Punto. Y estas son todas las funciones que hay en Random. O sea, tú no vas a exigir a nadie que se sepa todas las funciones de todas las librerías que existen. Pero sí, le puedes exigir a alguien que tenga la inteligencia de buscar lo que tiene que hacer y aprender por sí mismo. Es uno de los... De las actitudes, de las competencias en que se buscan. Que si miráis la ley, viene a aprender a aprender. Que es aprender tú mismo lo que tengas que hacer. ¿Vale? ¿Cómo aprendo yo esto? Pues lo busco y lo hago y punto. No necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer. Venga. La nota va de 0 a 10, ¿no? Si no hace nada, te pongo un 1, ¿no? O sea que... Vale. O sea, tú me estás diciendo a mí que si una persona no trabaja, le tengo que dar un sueldo. No, no. Pues esto es lo mismo. Si no trabaja, te pongo un 0. Si trabaja, pues ya veremos. Pero si no hace nada, el 0 tiene que estar. Que me da igual. Que es injusto, Karen, que no se le ponga un 1. Porque no he hecho nada. Es como si te dan un sueldo o un cochinillo. Pues no hacen nada. 1. 1 es 1. Es distinto de 0. Los informáticos lo sabemos. Es justo lo distinto. Entonces sale de que no se puede poner un 0. ¿Por qué? Porque es que se amarga. Porque hubiera hecho algo, ¿no? O sea, no sé. Run. Uy, uy, uy. Pues venga. Uy, he puesto print i, ¿no? Print n. Que es el número aleatorio generado. Claro, aquí le voy a poner yo un 26. Pues venga, vamos a ir haciendo las notas. Profe, ¿qué nota tengo? Venga. 4, 4, 8, 10. Qué suerte. 4, 2, 10, 7, 7. 2, 3, 5, 5, 6, 9, 0. Te ha tocado. 2, 0. Te ha tocado. Eso es por hablar. 8, 8, 8. 9, 1. 2. Falta el número ahí, ¿eh? Sois más de 26. Voy a poner un comentario que en el examen, si veis, viene al final una... Hay una rúbrica sobre cómo tienen que ser los programas. Importa la librería random. Y... Bucle que genera 26. 27 números aleatorios. ¿Para qué puede servir el número aleatorio? ¿Tienen una utilidad práctica en vuestra vida? ¿Eh? Probabilidad. Sí. Para hacer ejercicio de probabilidad que te diga. Pues todos estos números. ¿Qué más? Sorteo. Tío. O sea, está 3 horas con niños leyendo números. Ese es martelato infantil. Ah, 120.000 euros. Coge el ordenador, le da un botón, le dice el número este, el número este, el número este. De hecho voy a poner el número de la lotería. ¿Cuántos números en la lotería? 100.000 números. Vamos a ver, el número de la lotería. ¿Qué? ¿Por qué se hace como se hace? Por la emoción. ¿No? ¿Cómo salga este número? Apuntadlo. ¿Él? No, 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 no tiene números tan grandes esto. Espérate, que no lo he imprimido. A ver qué número va a salir la lotería. 21.900 sentidos. Sí, ¿eh? ¡Como salga! ¡Gracias! ¡Gracias!